Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Yo cruzaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, me vi de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi, te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Te besaron mis labios, te tuviste mis pasos esa noche y toda me quedé en tus playas Naufragué tu cuerpo esa madrugada, me perdí en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mi, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme, puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos, porque tú sabes que me tienes y que no quiero mostrártelo Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre fui yo, siempre fui yo la tonta que regresa a tu lado, debería marcharme Pero aún te amo, corazón herido, me vi de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mi, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos, puedes herirme, acariciarme, puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos, porque tú sabes que me tienes y que no quiero mostrártelo Con una sola de tus manos, puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos, puedes herirme, acariciarme, puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos, porque tú sabes que me tienes y que no quiero mostrártelo